Canto convencido Que hay algo más Siempre va conmigo La tranquilidad Lejos ha quedado Todo aquel pesar Que había nublado Hasta el respirar Nunca más romperán Las ilusiones que motivan a mi ser Y tal vez Te haga bien Que pienses en cambiar Logrando interpretar Este mensaje azul Que hará vibrar al mundo Lucha por tu idea Puesto que será La que a ti Te lleve Seguro a navegar Quiebra la rutina Furda máquina No te desesperes El triunfo llegará Nunca más Nunca más Romperán Las ilusiones Las ilusiones que Motivan A mi ser Y tal vez Y tal vez Te haga bien Que pienses en cambiar Logrando interpretar Este mensaje azul Que hará vibrar al mundo Que hará vibrar al mundo Un placer Para el mundo De la diversión Minas Quiebtree 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 Gracias.